Estamos de regreso, gracias por acompañarnos de anoche. El Club Comunicaciones inició su serie de CONCACAF contra el Zapriza costarricense en un duelo que tuvo 7 goles. El equipo de Zapriza logró remontar 3 veces para terminar derrotando 4 por 3 este jueves por la noche. El equipo de Comunicaciones en el partida de ida de los cuartos de final de la Liga de CONCACAF en el Estadio Nacional en San José, Costa Rica. Oscar Santis ingresó a la historia de la Liga de CONCACAF al anotar su primer hat-trick en el torneo a los 7 minutos, a los 28 y a los 66 para el equipo de Comunicaciones. Mientras que para el equipo de Costa Rica, Orlando Sinclair, Mariano Torres, David Guzmán y David Ramírez fueron los que dieron la victoria en el juego que se realizó. El partido de vuelta será el próximo 3 de noviembre en Guatemala.